Hola amigos de YouTube, estamos aquí en una nueva carrera de Fórmula 1 Y salimos 16 creo, si no me equivoco Estamos en el circuito de Corea Un circuito que no me gusta nada Y bueno, tenemos varios cambios Como veis la carrera va a ser a 3 vueltas Porque ya hemos ganado el mundial, si Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca va a ganar el mundial La anterior carrera me he hecho que Pensé que no podía ganarlo Pero no sé, Alonso estaba Bueno, en verdad era Baton el que estaba Más cerca por un punto Hostia, me he equivocado de carretera Y bueno, pues no sé, quedaría también fuera de los puntos o algo Así que, simplemente sé que cuando Paré de grabar y fui al menú Me enviaron un mensaje que decía Felicidades, es a ganar el campeonato Así que Esta parte del circuito, uff ¿Qué pasa? Hay tres vueltas Pues que vamos a jugar a divertirnos En verdad tener que ganar todo Y no va a haber DRS Así que No habrá que preocuparse si estamos a menos de un segundo Del de delante o si el de atrás está a menos de un segundo De nosotros Vale, vale, vale Vale, deciros que quedan Puf, esta carrera Me callo así cuando hay frenadas o algo porque No me gusta este circuito y menos si estoy orando A ver Queda esta carrera y tres más Y se habrá acabado la Fórmula 1 Aparte, esta es la de Corea Buah, me he colado Esta es la de Corea Luego tocará la de La de India, creo Abu Dhabi Y Sao Paulo Y se habrá acabado en el Mundial ya Todo parecía que era muy lejano ya Pero estamos ahí ya de acabar Dos semanas y Y esto se ha acabado Así que Bueno ya En los demás vídeos Os daré las gracias por haber visto todos estos vídeos, etc Deciros de todos los circuitos que quedan El único que me gusta es Abu Dhabi Así que Esta parte del circuito es Y esta es la última curva O sea, ojo eh Tienes que girar toda la derecha El coche se te va a la izquierda No me gusta nada El DRS está disponible El DRS está disponible Ah, pues entonces Una vuelta de DRS me he equivocado Bueno, pero no creo que Ni el de atrás lo puede sacar con nosotros Ni el de delante lo podemos sacar nosotros con él Así que nada Estamos ya en la última vuelta Uff, esta curva Siempre me Me empaso Vamos ahí Y primero ¿Quién coño será? Tengo ni idea Mirad esta parte del circuito, por favor O sea, es Frenas, giras, aceleras Frenas, giras, aceleras Todo el rato Todo el rato Bueno, última curva Hamilton era el primero Bueno Nada, espero que os haya gustado este vídeo Votad me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente